¿Qué haces? ¿Todo bien? Pensé que me iban a robar el celular Me querés tirar ¿A dónde querés? A Wemes No, yo ahora me voy a mi casa, boludo Está bien, sos crack ¿Todo bien? ¿Con cuánto lo llena el tanque este? Y con, no sé, 5 o 6 lucas ¡Una banda, amigo! Y sí, yo tengo caras Pero 1 o 2, ¿no? ¿Qué? ¿1 o 2? Sí, 1.2 el motor Ah, anda gratis, boludo ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, nos vemos Cuídense Igualmente Ángel, correo, boludo Es justo tan rojo, si no hubiese acelerado, boludo Quería que lo tire, boludo, dale ¿Te cobro? Quería que lo tire, boludo Yo anda, tengo tanta cara de Uber ¿Qué parece un Uber? Mi auto Que todo el mundo Todo el mundo me viene a preguntar si me tirás, boludo Está volviendo ¿Te cuídense, boludo ¿Qué es lo que te cuides? ¿Tú sabes, qué es lo que te cuides? ¡Le me gusta, cálculo!